Por fin entendí que sí soy digna de mis sueños. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos sueños y tenemos metas que queremos lograr, pero cuando el camino empieza a ponerse medio rocoso, nos ponemos a pensar, ¿será que sí? ¿Será que sí me merezco esto o mejor me cambio a algo diferente, algo más chiquito? Y empezamos a dudar de nosotros mismos y de lo que queremos. Muchos expertos en el tema dirán que eso viene porque crecimos en una familia donde no nos sentíamos seguros, donde no teníamos amor, en fin. Yo acá te digo, tus papás, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Sí pasó, pero ya pasó. No puedes seguir toda la vida culpando a otros de tus resultados. Ya decide tomar lo que te dieron y hacer algo grande con ello. Tus papás te dieron la vida, con eso es suficiente. Agradecimiento infinito por eso y ya. Pero esa es la historia de ellos. Tú empieza a crear la tuya y empieza a creerte el cuento de que sí eres capaz de lograr esos sueños. Sí eres capaz de recibir todo lo que el universo tiene para ti. Y acá te dejo con un secreto. Los sueños que tú tienes en tu corazón no los pusiste tú ahí. Los puso Dios como regalo para ti. Entonces lo único que tú tienes que hacer es estar dispuesto a recibirlos.